Sí, yo creo que todos son importantes y todos se viven desde un punto de vista distinto, un poquito más de ganas, ves a la gente muy ilusionada el fin de semana, durante la semana me han parado por la calle a mí y a compañeros a decir cómo no ganemos, cómo no ganemos, o sea que eso se vive de una manera distinta. Sí es verdad que tenemos necesidad de todos en la CB, así que quizá nosotros tengamos un pelín más de presión en ese sentido ya que ellos están bien por encima de la tabla. Están jugando bien, están ganando, que es lo importante, y por eso todo el mundo les ve con mejores ojos, cuando se van a estar ganando partidos, pues para eso estamos aquí, no para ganar, y como ellos están por encima de nosotros, pues ahora mismo estamos igual con nosotros, pero bueno, en ese sentido nosotros tenemos que sacar nuestra de la cabeza y pensar nosotros mejorar para seguir, para seguir en la línea de cómo todos tenemos que estar para finales de temporada, un equipo sacamos los partidos de adelante cuando nos haga falta. Sí, cuando llegué la primera vez me acuerdo que no lo vivía así porque, bueno, estaba lesionado, no jugué, no sé qué, pero me recuerdo que ya desde el año pasado pues yo lo estoy viendo de esa manera, yo le quiero ganar de cualquier manera, porque es defendiendo el orgullo de aquí de la isla, como te dije, y el nuestro, porque al final nosotros queramos ganar y al mismo tiempo pues agradar nuestra presión, pero también tenemos mucho que agradecerle a ellos porque está empezando a ir apoyándonos, y eso es uno de los partidos en el que hay que sacar adelante, o sea, porque si no hay, o sea, que ellos se van a ganar un montón de nosotros. Sí, lógicamente nosotros somos conscientes de nuestra clasificación, de que, pues, bueno, los demás equipos también están y han estado mejor que nosotros en muchos casos, y nosotros, nuestra máxima preocupación es el poder entrenar cada vez mejor y con la plantilla lo más al completo posible, porque esto realmente nos ha creado, nos está creando muchos problemas, ¿no? Pero no estamos excesivamente obsesionados con la inmediatez, aunque lógicamente queremos ganar. Sí, la verdad es que va a ser mi primer derbi y estoy muy impresionado del gran ambiente que se está viviendo y creo que eso es, pues, muy bonito para el baloncesto y ojalá, pues, se pueda ver un buen espectáculo.